A la hora nos veremos todos los días en Homo Zapping Tour, que como ya sabéis, tour significa en su ágil y corazón. Homo Zapping Tours, todos los días a la hora del café, del café y del cigarrito. Viajaremos a México, Hawái, Londres, China. Ay, mira, aprovecharé para hacer un posado en la muralla china. Y tú no dices nada, Carmen Sevilla. Ay, chiquillo, yo es que cuando viajo con el Greslas me mareo un poquito. Ah, no, se marea y dice tonterías, pues como siempre. Homo Zapping Tours, todos los días aquí, en la sobremesa de Antena 3. Ay, no me dejes las costillas. Ay, pero si no tienes, no, te las has quitado. ¡Vos! Al llegar te burro ha descubierto la maldad. ¡Nos vemos en verano!